La historia del Purín es una de las historias más fascinantes en la historia judía. Al centro de todo está la reina Esther. Lo que hizo a Esther tan increíble fue su valentía. Ella comenzó callada, sumisa y subordinada. No mostraba ningún tipo de confianza o fortaleza, a pesar de su aparente belleza y estatus. La Biblia dice que lo que Mardo Keo decía, Esther lo hacía. Y entonces algo ocurre y ella se transforma en esta persona poderosa. Ella mira la muerte en frente de ella y sin ayuda, ella se impone ante Rey y Amado. Los dos hombres más poderosos del imperio y salva al pueblo judío de la muerte. ¿Cómo ella se transformó de esa forma? Si miras de cerca la historia de Esther, verás el momento de la transformación. Shalom. Mi nombre es Roselena Carrera, desde el área de Chicago. Y doy comienzo a la lectura de la Megillah de Esther. Capítulo 1. Y aconteció en los días de Azuero, el mismo Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Que en estos días, cuando el Rey Azuero se sentó en el trono de su reino, que estaba en Susán, la capital. En el tercer año de su reino, ofreció un festín a todos los príncipes y sus siervos. Al ejército de Persia y a la de Media y a los nobles y príncipes de las provincias. Cuando mostró la riqueza de su glorioso reino y la magnificencia de su poderío durante muchos días. Y cuando se cumplieron aquellos días, el rey brindó un festín a toda la gente que había en Susán, la capital. Tanto a los encumbrados como a los humildes. Durante siete días en el patio del jardín del palacio del rey. Había ahí toldos finos de fino algodón blanco y azul, sujetos con cordeles de lino fino y de color púrpura. Y montados sobre barras de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y plata. Sobre un piso de mosaicos verdes y blanco con aplicaciones de nácar y mármol onyx. Y les dieron a beber en copas de oro. Copas distintas unas de las otras. Vino real en abundancia de acuerdo con las riquezas del rey. Y la bebida fue brindada conforme a la ley, sin compulsión para nadie. Por cuanto el rey había dispuesto que los funcionarios de su palacio vieran que cada cual hiciera según su propio gusto. También Basti, la reina, ofreció un festín para las mujeres de la Casa Real que le pertenecían al rey Azuero. Al séptimo día, el rey, ya con el corazón alegre por el vino, ordenó a Memojan, Bizar, Bizar, Jarboná, Bictá, Abcata, Carcás, que eran los siete eunucos que servían al rey Azuero. Que la rey, que trajeran a Basti, la reina, ante el rey hornada con la diadema real para mostrar su belleza a la gente y a los príncipes, porque era de hermoso parecer. Pero la reina Basti se negó a cumplir las órdenes del rey, por lo que el rey airose en gran manera y ardiendo en cólera. Y preguntó al rey Azuero, a los sabios, que conocían las leyes de aquellos tiempos. Era costumbre del rey consultar a todos los que conocían la ley y sabían juzgar. Y a la sazón, junto con él estaban Carcena, Setar, Admata, Tarsís, Mercena y Memucán. Quienes veían el rostro del rey y se sentaban en los primeros en el reino. ¿Qué haremos con la reina Basti conforme a la ley? Por cuanto no ha hecho lo que dispuso el rey Azuero por medio de los eunucos. Y respondió Memucán ante el rey y sus príncipes. Basti, la reina no ha fallado el respeto solamente al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las naciones del rey Azuero. Porque esta acción de la reina llegará a ser conocida por todas las mujeres que podrán menospreciar a sus maridos cuando se diga que el rey Azuero ordenó a Basti, la reina, que se presentara ante él y ella no quiso. Y en ese día las princesas de Persia y de Media que han conocido ese proceder de la reina podrían decir lo mismo a todos sus príncipes del rey, de modo que se levantará la indignación y el desprecio. Si ello pareciere al rey, dicte una orden real que sea escrita entre las reyes de los persas y de los medos sin que sea alterada, por la cual se disponga que Basti no venga más ante el rey Azuero. Y que el rey ceda sus prerrogativas reales a otra que sea mejor que ella. Y cuando el edicto del rey sea publicado en todo su reino, que siempre sea grande, todas las mujeres honrarán a sus maridos desde la más importante hasta la más humilde. Y el consejo agradó al rey y a los príncipes. Y el rey hizo conforme a la palabra de Mebucán, porque envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su idioma, para que cada hombre fuese el jefe de su casa y lo defundiera conforme a la lengua de su pueblo. Y después de estas cosas, una vez calmado el furor del rey Azuero, él recordó a la reina Basti todo lo que ella había hecho y todo lo que se había decidido en cuanto a ella. Entonces los asistentes y los ministros del rey le dijeron que se busquen muchachas de hermoso aspecto para el rey y que el rey dé órdenes de que en todas las provincias se reúnan a todas las jóvenes vírgenes de hermoso aspecto en el harem, bajo el cuidado de Egay, el eunuco custodio de las mujeres, y que se les proporcione tratamientos de belleza. Y que la joven que sea del agrado del rey, reina en lugar de Basti. Esta propuesta le pareció buena al rey, y así lo hizo. Se encontraba en el palacio de Susa un varón judío de nombre Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, quien había sido traído cautivo de Jerusalén, junto con los cautivos que fueron desterrados con Jeconías, rey de Judá. Que había sido traído cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él había criado a Edes, la cual es Esther, hija de un tío de él, ya que ella era huérfana de padre y madre, y la joven era de hermoso aspecto y de bello rostro. Al morir su padre y su madre, Mardoqueo la adoptó como hija. Aconteció que al escucharse de la disposición del rey y su orden, y al ser reunidas muchachas doncellas en el palacio de Susa ante Gai el Eunuco, también Esther fue llevada al palacio ante el custodio de las mujeres, y la joven agradó a sus ojos y encontró favor ante él. Entonces él se apresuró a asignarle su tratamiento de belleza y su proporción, y a ponerle a su disposición siete jóvenes aprobadas del palacio, e hizo distinción de ella y de sus doncellas, más que de las otras mujeres. Pero Esther no reveló su nombre ni su raza, porque Mardoqueo le había ordenado que no se los revelara. Y Mardoqueo se paseaba cada día frente al atrio de las mujeres, a fin de informarse de la situación de Esther y de qué estaba haciendo. Cuando le llegaba el turno a una de las jóvenes de presentarse ante el rey Azuero, después de cumplir doce días sometidas a lo dispuesto para las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de su tratamiento de belleza. Seis días con ungüento de mirra y seis días con perfumes y ungüentos femeninos. Así era como la joven se presentaba ante el rey. Se le proporcionaba todo lo que ella pedía para que lo llevara consigo del harem al palacio real. Así se presentaba ella al anochecer y al amanecer regresaba al harem, bajo custodia de San Gasegacir, el eunuco del rey, custodio de las concubinas. Y ella no se presentaba de nuevo ante el rey, excepto que el rey la deseara y la llamara por su nombre. Y cuando le llegó el turno a Esther, hija de Abel, tío de Mardoqueo, a quien él había adoptado como hija de presentarse ante el rey, nada pidió, excepto lo que le dijo a Egay, el eunuco custodio de las mujeres. Y Esther encontraba favor a los ojos de todos los que la veían. Y Esther entró a la presencia del rey Azuel, al palacio real. En el décimo mes, que es el mes de Canón, en el cuarto año de su reinado, el rey amó más a Esther que a todas las mujeres. Y ella encontró más favor delante de él que a todas las doce bellas. Así recibió ella la corona real sobre su cabeza y fue proclamada reina en lugar de bastio. Entonces el rey ofreció un gran banquete, el banquete ofrecido en honor a Esther, a todos sus príncipes. Además, él otorgó un descanso a las provincias y repartió regalos de acuerdo a su facultad real. Mardoqueo se encontraba sentado junto a la puerta real cuando las doncellas fueron reunidas por segunda vez. Y de acuerdo a las instrucciones de Mardoqueo, Esther no había revelado su raza ni su pueblo, pues Esther había procedido conforme al ordenado por Mardoqueo, como cuando ella estaba bajo su amparo. En aquel tiempo, mientras Mardoqueo estaba sentado junto a la puerta real, Bagdán y Teraz, dos oficiales del rey, guardias de la puerta, se airaron y conspiraron para asesinar al rey Azuelo. Y Mardoqueo tuvo conocimiento del asunto y se lo informó a la reina Esther. Luego Esther se lo comunicó al rey de parte de Mardoqueo. Entonces el caso fue investigado y una vez confirmado, ambos fueron colgados en maderos. Y esto fue registrado en el libro de los anales delante del rey. Shalom, shalom, mis almojados. Mi nombre es Alicia Hernández y voy a leer la Meguilá de Esther. Capítulo 3 Después de estas cosas, el rey Azuelo engrandeció a Amán, hijo de Azemadaza, a Gegeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas los mandamientos del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándoles de él, lo denunciaron a Amán. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme a su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nizán, en el año duodécimo del rey Azuero, fue echada Purim, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo a Amán al rey Azuero. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda. Para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quiso el anillo de su mano. Y dio a Amán, hijo de Ameadata, a Gagueo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Y así mismo el pueblo. Para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero. Al día trece del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. A los sátrapas del rey. A los capitanes que estaban sobre cada provincia. Y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia según su escritura. Y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Azuero fue escrito. Y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos. A todas las provincias del rey. Con la orden de destruir, matar y exterminar. A todos los judíos. Jóvenes y ancianos. Niños y mujeres. En un mismo día. En el día trece del mes duodécimo. Que es el mes de Adar. Y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio. Por mandamiento. A cada provincia. Fue publicada a todos los pueblos. A fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos. Prontamente. Por mandato del rey. Y el edicto fue dado. En Susa. Capital del reino. Y el rey y Amán. Se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa. Estaba conmovida. Yo soy Nimsia Hernández. Y voy a leer la Melvila de Esther. En el capítulo 4. Y cuando Mardoqueo supo. Todo lo que se había hecho. Rasgó sus ropas. Y vistiéndose de saco. Y se cubrió de ceniza. Y fue al. Y ahí clamó. Amárgame. Y vino hasta delante de la puerta del rey. Porque nadie podía traspasar la puerta del rey. Vestido de saco. Y en cada una de las provincias. Donde quiera. Llegaba la orden del rey. Y su edicto. Hubo gran duelo. Hubo gran duelo entre los judíos. Y ayuno. Y llanto. Y lamentaciones. Y muchos se vistieron de saco. Y se cubrieron de ceniza. Y vinieron las doncellas. Y los eunucos de Esther. Y se lo dijeron. Y la reina se condoleó muchísimo. Y envió ropas para vestir a Mardoqueo. Y quitarle su saco. Pero él no las aceptó. Entonces Esther llamó a Hatak. Uno de los eunucos del rey. Designado por este. Para atenderla. Y le encargó. Que fuese a Mardoqueo. Para saber qué sucedía realmente. Hatak fue a Mardoqueo. En la plaza de la ciudad. Que estaba frente a la puerta del rey. Y le refirió. Mardoqueo. Todo lo que había acontecido. Y en el monto exacto. Del dinero. Que Amán. Había prometido. Para pagar el. Herario del rey. Por los judíos. Para destruirlos. También le dio una copia. Del edicto. Que había sido promulgado. En Zubzan. Para destruirlos. Para que se los mostrase a Esther. Y le contase todo. Encargándole. Que entrara al rey. E intercediera ante él. Por su pueblo. Y vino a Tak. Y refirió a Esther. Las palabras de Mardoqueo. Y le respondió. Esther a Tak. Dándole un mensaje. Para Mardoqueo. Todos los siervos del rey. Y la gente de las provincias del rey. Saben. Bien. Que para cualquier hombre o mujer. Que entrare al rey. En el patio interior. Sin ser llamado. Hay una sola ley. Por la cual será muerto. Salvo que el rey. Le extienda el seto de oro. Para que viva. Pero yo no he sido. Llamada. Para que entre. Al rey. En estos 30 días. Y refirieron a Mardoqueo. Las palabras de Esther. Y dijo Mardoqueo. Que dieran. Esa respuesta a Esther. No creas. Dentro de tu alma. Que has de escapar. En la casa del rey. Más que cualquier otro judío. Por cuanto. Si en este momento. Callas. Vendrán socorro. Y liberación. Para los judíos. De otra parte. Pero tú. Y la casa de tu padre. Perecerán. ¿Quién sabe? Tú. Has subido. Al estado real. Para un tiempo. Como este. Y Esther. Envió la siguiente. Contestación a Mardoqueo. Anda. Y reúna. Todos los judíos. Que están en Susán. Y ayunen. Vosotros por mí. Y no comáis. Ni bebáis. Durante tres días. De noche. Y de día. Yo y mis doncellas. Ayunaremos. Igual manera. Y así entraré al rey. Aunque no está permitido por la ley. Si es de perecer. Que perezca. Y Mardoqueo siguió su camino. E hizo conforme a lo que Esther le había ordenado. Shalom para todos. Mi nombre es María Molina. Y hoy voy a leerles el capítulo 5 de Esther. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey en frente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en su trono en el aposento real en frente de la puerta del aposento. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey. ¿Qué quieres reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo. Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey. Daos prisa. Llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther. En el banquete mientras bebían vino. ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo. Mi petición y mi demanda está. Si he hallado gracia ante los ojos del rey. Y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda. Que venga él con Amán a otro banquete que le prepararé mañana. Y haré conforme lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey. Que no se levantaba ni se movía de su lugar. Se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa. Y mandó a llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y le refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos. Y todas las cosas que el rey le había engrandecido. Y con lo que había honrado sobre sus príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada sirve, cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos. Hagan una horca de cincuenta codos de altura. Y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Soy Viviana Ramírez y voy a leer el capítulo 6 del libro de Esther. Dice, esa noche el rey no pudo conciliar el sueño y ordenó que trajeran el libro de las crónicas. El cual fue leído ante él. Y se encontró escrito que era Mardoqueo quien había avisado que Dictán y Teres, dos de los eunucos del rey, de los que guardaban la puerta, proyectaban poner mano en el rey Azuero. Entonces preguntó el rey, qué honor, qué distinción fue hecha a Mardoqueo por esto. Y le contestaron, los siervos del rey le atendían. Nada se hizo a él. Y preguntó el rey, ¿quién está en el patio? Era Amán que había venido al patio exterior de la casa del rey para hablar al rey sobre la conveniencia de colgar a Mardoqueo en la horca que había hecho preparar para él. Y los siervos del rey anunciaron, He aquí que Amán está en el patio. Y contestó el rey que entre. Amán pues entró y el rey le preguntó, ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea distinguir? Entonces Amán se dijo en su corazón, ¿a quién entró que a mí he querer honrar al rey? Y le dijo a Amán al rey, Para el hombre a quien el rey desea honrar se han traído los atravios reales que el rey suele usar y el caballo en el que cabalga el rey. Y pónganse en su cabeza una corona real y deseen los atravios y el caballo. Así el hombre que el rey se complace en honrar y haga pasear a caballo por las calles de la ciudad y proclame delante de él. Así, así será hecho el hombre a quien el rey se complace en honrar. Entonces le dijo el rey a Amán, Apresúrate y toma los atravios y el caballo y haz lo que has dicho con Mardoqueo, El judío que se sienta a la puerta del rey, Que nada falte de todo lo que dijiste. Y tomó a Amán los atravios y el caballo y vistió a Mardoqueo. Y le hizo cabalgar por las calles de la ciudad y proclamó delante de él, Así será hecho el hombre a quien el rey se complace honrar. Y volvió Mardozado de un brado y con la cabeza cubierta se dio prisa en ir a su casa. Y refirió a Amán a Sere, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que había sucedido. Entonces le dijo a sus atinados amigos y Sere, su mujer, Si Mardoqueo ante a quien has comenzado a caer es de la simiente de los judíos, No prevalecerás contra él, sino de seguro caerás ante él. Cuando todavía hablaban con él, vinieron los eunucas del rey Y se apresuraron a llevar a Amán al banquete que habían preparado Sere. Sere invita al rey y a Amán a un banquete. Aconteció que al tercer día, se vistió a Sere su vestido real Y entró en el patio interior de la casa del rey Enfrente del aposento del rey Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real Enfrente de la puerta del aposento Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio Ella obtuvo gracia ante sus ojos Y el rey extendió a Esther el cetro de oro Que tenía en su mano Entonces vino a Esther y tocó la punta del cetro Dijo el rey ¿Qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará Y Esther dijo Si place al rey Venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey Respondiendo el rey Daos prisa Llamad a Amán Para hacer lo que Esther ha dicho Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso Y dijo el rey a Esther en el banquete Mientras bebían vino ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida Entonces respondió Esther y dijo Mi petición y mi demanda es esta Si he hallado gracia ante los ojos del rey Y si place al rey otorgar mi petición Y conceder mi demanda Que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey Que no se levantaba ni se movía de su lugar Se llenó de ira contra Mardoqueo Pero se refrenó Amán y vino a su casa Y mandó llamar a sus amigos y a Zare su mujer Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas Y la multitud de sus hijos Y todas las cosas con que el rey le había engrandecido Y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey Y añadió Amán también la reina Esther A ninguno hizo venir con el rey y al banquete que ella dispuso Sino a mí Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey Pero todo esto de nada me sirve Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey Y le dijo Zare su mujer y todos sus hijos Hagan una horca de 50 codos de altura Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella Y entra alegre con el rey al banquete Y agradó esto a los ojos de Amán E hizo preparar la horca Amén Hola soy Natalia Golú Voy a leer la medida Capítulo 8 Aquel mismo día el rey Azuero Dio la casa de Amán El enemigo de los judíos A Esther la reina Y vino Mardoqueo ante el rey Porque Esther le había dicho Que era él con relación a ella Y quitóse el rey su anillo Que se lo había sacado a Amán Y se lo dio a Mardoqueo Y Esther puso Mardoqueo Sobre la casa de Amán Y habló Esther nuevamente ante el rey Y habló Esther nuevamente ante el rey Prosternándose y con lágrimas en los ojos Le rogó que anulara las disposiciones Que Amán y la gagueo había dictado contra los judíos El rey El rey extendió a Esther el cetro de oro Levantó a Esther y se puso de pie delante del rey Y dijo ella Si le place al rey Y si ha hallado favor ante sus ojos Y la cosa le parece acertada al rey Y yo fuese grata ante su vista Se ha escrito Que se rectifiquen las cartas ideadas por Amán Hijo de Amdat el agagueo Que él hizo escribir Para destruir a los judíos Que viven en todas las provincias del rey Ya que ¿Cómo puedo soportar el mal que será hecho a mi pueblo? ¿Y cómo puedo sobrellevar el ver la destrucción de mi lina? Entonces Les dijo el rey al suelo a Esther la reina Y a Mardoqueo el judío He aquí He dado a Esther la casa de Amán Y él fue colgado en su propia horca Porque puso su mano sobre los judíos Escribid ahora con respecto a los judíos Como bien os pareciere en el nombre del rey Y selladlo con el anillo del rey Porque lo que se escribe en el nombre del rey Y se sella con el anillo del rey Nadie puede revocarlo Fueron entonces Llamados los escribas del rey En el mes tercero Que es el mes de Sibán En el día 13 Y fue escrito conforme a todo lo que dispuso Mardoqueo Con relación a los judíos A los sátrapas Y a los gobernadores y príncipes de las provincias Que están desde la India hasta Etiopía 127 provincias A cada provincia conforme a su escritura Y a cada pueblo según su idioma Y a los judíos según su escritura Y según su lengua Le escribieron en el nombre del rey Azuero Y lo sellaron con el anillo del rey Y enviaron cartas por correos a caballos Que les enviaron veloces corceles de las caballerizas reales Escribieron Que el rey había dispuesto Que los judíos de cada ciudad Se reunieran para defender sus vidas Y destruyeran y exterminaran A todas las fuerzas que los acometieran Incluso a los niños y a las mujeres Y tomaran los despojos por botín Todo en un día En todas las provincias del rey Azuero Es decir, el día 13 del mes duodécimo Que es el mes de Adar Copia de la escritura que había de darse como edicto en cada provincia Y que fue publicada para todos los pueblos Notificando Que los judíos debían prepararse para ese día Con el fin de vengarse de sus enemigos Partieron pues presurosamente Los emisarios en los veloces corceles Criados al servicio del rey Apremiados por la orden del rey Y se difundió el correspondiente edicto Es Susán la capital Y salió Merdoqueo de la presencia del rey En reales atavíos de colores azul y blanco Y con una gran corona de oro Y con un manto de lino fino, blanco y cúrpura Y la ciudad de Susán lo aclamó y se regocijó Para los judíos había luz y gran alegría Era un buen día Día de fiesta Y muchos de entre los pueblos de la tierra Se tornaron judíos Porque el temor a los judíos Había caído sobre ellos Mi nombre es Gloria Bolívar Y voy a leer La Mejilada Esther Capítulo 9 Y en el mes de Udé Que es el mes de Adar Al día 13 del mismo Cuando la orden del rey Y su edicto Estaban a punto de ejecutarse En el día en que los enemigos de los judíos Esperaban prevalecer sobre ellos Ocurrió precisamente lo contrario Que los judíos prevalecieron Sobre quienes les odiaban Los judíos se reunieron en las ciudades De todas las provincias del rey Azuero Echaron mano de todo lo que procuraban su daño Y nadie pudo resistirlos Porque el temor a los judíos Había caído sobre todos los pueblos Y todos los príncipes de las provincias Y los sátrapas Y los gobernadores Y los funcionarios menores del rey Ayudaron a los judíos Porque el temor a Mardoqueo Había caído sobre ellos Por cuanto Mardoqueo se había engrandecido En la casa del rey Y su fama se extendía a todas las provincias Y se hacía de día en día más poderoso Y los judíos hirieron a todos sus enemigos A filo de espada Con matanza y destrucción Hicieron lo que quisieron Con quienes les odiaban En Susan, la capital Los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres Aparsadata, Adalfón y Aspata Poradata, Adrias y Aridata Parmasta y Arisei y Aridei Y Baisata Los 10 hijos de Hamán Hijo de Hamdata El opresor de los judíos Los mataron Pero en el botín No pusieron mano En aquel día Fue informado el rey Del número De los que habían sido muertos En Susan, la capital Y el rey le dijo a Esther, la reina Los judíos han muerto Y destruido a 500 hombres En Susan, la capital Y a los 10 hijos de Hamán ¿Qué habrán hecho? Pues es el resto de las provincias del rey Y ahora, cualquiera sea tu petición Te será concedida Y cualquiera sea tu demanda Será ejecutada Y dijo Esther Si le place al rey Sea permitido a los judíos Que están en Susan Hacer mañana Conforme al edicto de hoy Y que sean colgados en la horca Los 10 hijos de Hamán Y el rey ordenó Que así se hiciera Y se publicó El edicto en Susan Y colgaron A los 10 hijos de Hamán Y los judíos Que residían en Susan Se reunieron El día 14 del mes de Adar Y mataron a 300 hombres en Susan Pero de los despojos No echaron mano Y también se agruparon Los demás judíos Que vivían en las provincias del rey Y pelearon por sus vidas Y tuvieron descanso De sus enemigos Luego de haber matado Entre los que les odiaban A 75 mil Pero del botín No echaron mano El día 13 del mes de Adar Y el día 14 del mismo Descansaron Y lo hicieron Día de fiesta Y de alegría Pero los judíos Que estaban en Susan Se agruparon Los días 13 y 14 Y descansaron El día 15 Haciéndolo Día de fiesta Y regocijo Por eso Los judíos De los pueblos Y los que habitan En las ciudades No muradas Hacen del día 14 Del mes de Adar Un día de fiesta Y de alegría Un día bueno Y de enviar regalos Los unos a los otros Y escribió Mardoqueo Tales cosas Y envió cartas A todos los judíos Que habían en todas Las provincias Del rey Azuero Tanto a las cercanas Como a las lejanas Para que se reunieran En la celebración Del día 14 Del mes de Adar Y el día 15 Del mismo Todos los años Como días En que los judíos Tuvieron descanso De sus enemigos En un mes Que se convirtió Para ellos De mes de pesadumbre A mes de júbilo Y de tiempo de duelo A día bueno Día de enviarse presentes Los unos a los otros Y dádivas a los pobres Y los judíos Se comprometieron A seguir Esa práctica Ya iniciada Como Mardoqueo Les había escrito Porque jamán Hijo de Hamdata El agureo Enemigo de los judíos Había tramado La destrucción De los judíos Y había echado suertes Curín Para determinar La fecha De la destrucción Y el exterminio Pero cuando Esther Recurrió al rey Este ordenó Por cartas Que los malvados Designios Contra los judíos Recayeran Sobre la propia Cabeza de Hamdata Y que él Y sus hijos Fuesen colgados De la horca Por tanto Llamaron A esos días Curín Como consecuencia De todas las palabras De esta carta Y de lo que Les había ocurrido Los judíos Decidieron Que ellos Su simiente Y todos Los que Se les unieran Continuasen Observando Escrupulosamente Esos dos días Conforme a lo establecido Y según el tiempo Señalado Cada año Y que esos días Fuesen recordados Y observados Por cada generación Cada familia Cada provincia Y cada ciudad Y que nunca Dejaran de observarse Esos días De Purín Ni pereciera Su memoria De su simiente Y Esther La reina Hija de Abigail Y Mardoqueo El judío Registraron Todas las escrituras Confirmatorias De esta segunda Carta de Purín Y él Envió cartas A todos los judíos De los 127 provincias Del Reino De Azuero Con palabras De paz Y de verdad Para confirmar Esos días De Purín En sus fechas Señaladas Según Mardoqueo El judío Y Esther La reina Habían ordenado Respecto de ellos Y según ellos mismos Habían dispuesto Para sí Y para su descendencia Junto Con los Concerniente A los ayunos Y las plegarias Y la orden De Esther Confirmó Estos reglamentos De Purín Y ello Fue escrito En el libro Muy buenos días Mi nombre es Yolanda Vázquez Y vamos a grabar La Megila Esther Capítulo 10 E impuso el rey Azuero Un tributo Sobre la tierra Y sobre las islas del mar Y todos los actos De su poder Y la relación completa De la grandeza De Mardoqueo De cómo Lo enalteció el rey No están escritos En el libro De las crónicas De los reyes De Media Y de Persia Porque Mardoqueo El judío Era segundo En importancia Luego del rey Azuero Y era grande Entre los judíos Y aceptó A la multitud De sus hermanos Pues buscaba El bien De su pueblo Y hablaba Chalón A toda su simiente Somos Una comunidad De creyentes En Yeshua Hamashia Obedientes A los mandamientos Y estatutos De nuestro Padre Eterno Elohim Amamos Escudriñar Su palabra Y exaltar Su nombre Santo Estamos enfocados En el trabajo De la familia Amigos Gracias por ver el video Del día de hoy Aquí te dejamos dos videos Que te sugerimos Que veas también En nuestra plataforma De Radiogenesis 1.28 Y en la mitad De la pantalla Con tu control remoto Podrás suscribirte A nuestro canal Gracias por estar En Radiogenesis 1.28 La frecuencia De la familia De la familia